¿Cómo se miden los ángulos? ¿Cómo se miden los ángulos? Pues... Ay, eso no es el grado. Pues lo vamos a dar. Una circunferencia, ¿cuántos grados tiene? Los ángulos se miden en grados. 360 grados. Una circunferencia tiene 360 grados. ¿Vale? Entonces un grado sería una cosa muy delgadita. ¿Vale? Un ángulito músico, músico. ¿Vale? Pero, para ser más preciso, los grados V se dividen en qué? ¿En qué se dividen los grados? Un grado tiene 60 minutos. Y un minuto tiene 60 segundos. ¿Vale? Un grado, ¿cuántos segundos tiene? 60 por 60 son 3.600 segundos. Y si quisiera saber cuántos minutos tiene una circunferencia entera, habría que multiplicar 360 grados por 60. Una vuelta tiene 21.600 minutos. Multiplicar 60, 360 por 60. 360 grados por 60 minutos, y una vuelta tendría, 20 segundos, una barbaridad. Porque un grado tiene 3.600, así que sería 360 grados por 3.600 segundos, que tiene cada grado, 1.296.000 segundos. En astronomía, lo que ocupa un astro, se mide en segundos de arco. O en minutos. Depende. Un grado son 60 minutos. Un minuto son 60 segundos. Un grado son 3.600 segundos. Y una vuelta, y una vuelta que son 360 grados, tiene todo eso. ¿Vale? Ahora, os voy a dar medida. ¿Se dice yo? No. Pero ¿Se ve?